Y el presidente de la república, Sebastián Piñera, dio una entrevista al Medio Español, El País, donde abordó diversos temas de la política nacional. Respecto de su popularidad, dijo que le habría gustado tener mayor aprobación entre los chilenos. A pesar de ello, no descartó que se repostule la moneda. Además, comentó las tensiones que aún genera el aniversario del golpe de Estado e indicó que su legado será la dinamización de la economía. Y justamente a propósito de este tema, la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, que asistió también este domingo al Tedeum evangélico, se refirió a estos dichos del presidente Sebastián Piñera. Para conocer las declaraciones de la ministra, nos contactamos hasta ahora con Lenin Arroyo, que nos va a aportar mayores antecedentes. Lenin, buenas tardes. Buenas tardes, Katherine. Efectivamente, porque esta entrevista concedida por el presidente de la república, Sebastián Piñera, ya ha provocado algunas reacciones en nuestro país, producto también de lo que él ha señalado. Deja la puerta abierta para lo que puede ser una nueva candidatura el año 2017. ¿Quién se refirió específicamente a este tema? Fue la propia vocera de gobierno, Cecilia Pérez. Escuchemos sus declaraciones. Primero, no lo ha conversado, pues tal como él lo decía, la primera dama le ha señalado que ni lo piense. Y él dice que no es el momento de pensarlo. Seguramente eso vendrá más bien en los próximos años. Y lo segundo, lo hemos dicho, la izquierda, por lo general, es selecta y evaluada en cuanto a sus promesas. Nosotros, la centro derecha, lo es en cuanto a los logros y a lo que realizamos. Hasta ahí las palabras de la vocera de gobierno, quien también manifestó de que, de ser así, pese a que el presidente no lo ha conversado en forma interna con sus ministros, según lo que ella ha señalado. Pero que, de ser así, si él postula el año 2017, según lo que ha manifestado la propia vocera de gobierno, ellos, los funcionarios, actualmente en este gobierno, estarían por brindarle todo su apoyo a esa candidatura. Reacciones de lo que ha provocado la declaración del presidente de la República, quien también se refirió a los liderazgos en Latinoamérica, porque también dijo de que era más fácil en Latinoamérica ser un líder de izquierda que de centro derecha. Declaraciones del presidente de la República al diario El País. Katherine. Sí, que corresponde a una extensa entrevista donde aborda estas temáticas que tú ya mencionabas. Gracias, Lenin. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.